Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Didi Prieto y estamos en una nueva noticia que nos llega desde Rusia que yo me he quedado con la boca abierta porque desde Rusia acusan a FIFA 17, acusan al juego de EA de difundir propaganda gay me parece surrealista en los tiempos que estamos de que esto sea incluso verdad, ¿no? Según hemos podido leer en la web, un parlamentario ruso ha acusado a FIFA 17 de difundir propaganda gay y amenaza con llevar a cabo las restricciones necesarias en caso de que Electronic Arts no tome medidas al respecto de las exigencias de Rusia En palabras de este miembro del Parlamento de Rusia, FIFA 17 invita a los jugadores a apoyar la acción de la Premier League en una campaña masiva de apoyo al colectivo LGTB y puede causar daño a la salud de los niños y a su desarrollo me parece surrealista Rusia, recordemos, considera un delito penal ser homosexual motivo por el que el parlamentario también ha enviado un aviso a Electronic Arts exigiendo que se respeten las medidas y leyes de Rusia al respecto de la propaganda gay o en su defecto tomarán medidas para prohibir el juego por ahora tomarán medidas para prohibir el juego en dicho territorio por ahora, perdón, EA no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de este parlamentario ruso acusando a FIFA 17 de propaganda gay pero os informaremos en cuanto la compañía realice las declaraciones sobre el asunto y o se sepa algo más sin duda en este aspecto Rusia respetando todo pero están siglos por detrás ¿no? ¿qué queréis que os diga? eh... se respetan las leyes sí, hay que respetar las leyes pero hay... son cosas muy fuertes, ¿no? es... muy fuerte todo esto, ¿no? ¿qué queréis que os diga? eh... que están haciendo propaganda gay me parece surrealista, ¿no? en los tiempos que estamos eh... sobran las palabras, ¿no? mejor dicho muchísimas gracias a todos por estar ahí like y favoritos y un saludo un apoyo tremendo al colectivo LGTB y a... y a todos los colectivos, ¿no? por decir de alguna forma LGTB y a... y poco más, tío es que... es que flipo es que... es que me descoloca esta noticia me descoloca en... en el tiempo que estamos del siglo, ¿no? 21 impresionante muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.